Kate Middleton ha estado bastante ocupada últimamente promocionando su nuevo libro, Hold Still. El libro de caridad de la duquesa de Cambridge, fue lanzado el 7 de mayo. Hold Still es un libro ilustrado que documenta el cierre de COVID en Gran Bretaña. Cuando miremos hacia atrás a la pandemia de COVID-19 en las próximas décadas, pensaremos en los desafíos que todos enfrentamos, los seres queridos que perdimos, el aislamiento prolongado de nuestras familias y amigos y la tensión sobre nuestros trabajadores clave. Pero también recordaremos los aspectos positivos, los increíbles actos de bondad, los ayudantes y héroes que surgieron de todos los ámbitos de la vida y como juntos nos adaptamos a una nueva normalidad, escribió Kate en el prólogo del libro, según Ash Weekly. La duquesa de Cambridge dijo anteriormente que quería que el libro, mostrara las experiencias y emociones que la gente de Gran Bretaña tuvo durante el cierre, según Ash Weekly. Algunas de las ganancias del libro se donarán a la Organización de Salud Mental Mind Charity y el resto se destinará a la Galería Nacional de Retratos. Para marcar el lanzamiento del libro, Kate visitó la Galería Nacional de Retratos y el Hospital Real de Londres, según la revista People. También se divirtió un poco mientras promocionaba el nuevo libro. Sigue leyendo para descubrir qué ha estado haciendo Kate. Kate Middleton escondió un par de copias de su libro. Para su salida del 7 de mayo, Kate Middleton usó un abrigo rojo brillante de crepé de lana doble de Ponain, con una falda plisada beige y tacones a juego, según la revista People. La duquesa llevaba un pequeño bolso de melier beige y usaba una mascarilla para completar su look. Como una forma de promocionar su nuevo libro, y para brindar un toque de diversión a la gente en el Reino Unido, Kate decidió ocultar algunas copias de I Hold Still, todas las cuales tienen una nota especial de su interior. La cuenta oficial de Instagram del duque y la duquesa de Cambridge, compartió un vídeo de Kate colocando un libro frente a un monumento el 7 de mayo. En el pie de foto, se reveló que la duquesa se asoció con Book Ferrys para ocultar copias para que la gente las encontrara. Cada copia está adornada con una calcomanía dorada de un libro de hadas, una cinta dorada y una carta de la duquesa dentro. Para que esta actividad sea aún más especial, las hadas del libro, los jueces de Hold Still y los participantes de las 100 imágenes finales están dejando copias en lugares que les dieron esperanza durante el encierro, decía la leyenda en parte. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Book Ferrys compartió algunas fotos donde se había ocultado, Hold Still, y algunas fotos de personas que pudieron encontrar una copia propia. ¡Gracias!